Para nosotros lo más importante es el ser humano, Clínica Urgencias Médicas, su salud, nuestro compromiso. Aún no se ha entregado el Parque Biosaludable El Vergel y ya la comunidad se apropió de este espacio que fue dotado para la práctica de la actividad física. Esta zona verde es una de las más visitadas de la ciudad. Este espacio que durante muchos años fue considerado como un sitio deprimido, el cual era visitado por personas consumidoras de alucinógenos y que incluso fue utilizado como escombrera, sufrió una transformación total gracias a la Administración Municipal que lo convirtió en un parque biosaludable en el que los bugueños acuden a ejercitarse y a pasar el tiempo de ocio de manera saludable. Aunque la empresa contratista aún no ha hecho entrega oficial de la obra, el Parque Biosaludable El Vergel recibe a diario a deportistas y comunidad en general que han visto en él un espacio de encuentro para el deporte y la salud. Este parque hace parte de un proyecto de transformación de la ronda del río Guadalajara, la cual es dotada de zonas para caminar, correr, hacer deporte, juegos infantiles, todo esto rodeado de naturaleza. El Parque Biosaludable El Vergel se ha convertido en una de las zonas verdes más visitadas de la ciudad. Para el próximo miércoles se realizará la entrega oficial de la obra a la Administración Municipal y para el mes de octubre se entregará a la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!